Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presenta Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de los domingos. Continuamos con el ciclo de conversaciones con los candidatos presidenciales y hoy nos recibe Alberto Mayor Miranda. Tiene casi 41 años, casado, un hijo pequeñito de 3 años y nos recibe en su oficina de la USACH. Estamos muy cerca, por ejemplo, de la Oficina de Migraciones del Registro Civil y a pocos metros de la Alameda, en el centro de Santiago. Es sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política, licenciado en Estética de la Universidad Católica, candidato a doctorado de la Universidad Complutense de Madrid y autor de seis libros, El Derrumbe del Modelo, No al Lucro y Autopsia, ¿De qué se murió la élite chilena? entre otros. Sabemos que tienes una vida académica y ahora comienzas una vida más política, probablemente. Cuéntanos un poquito de tu desarrollo personal, familiar y profesional. Siempre tuve un impulso muy fuerte por la literatura, por la escritura, por leer. Leía muchísimo desde niño. Mi abuelo tenía una biblioteca muy grande en la casa y yo tuve la suerte de usar ese dormitorio. Entonces, estaba con los libros ahí encima y los iba revisando. Entonces, fue una familiarización constante. Y siempre me imaginé como académico. Eso fue siempre mi deseo, mi sueño. Me lo imaginé siempre como en esa ruta o en la ruta de la escritura. Está sonando una sierra eléctrica. Un taller que está al lado. Un taller acá al lado, sí. En realidad capacitan, parece. Un taller de capacitación. Yo me dedicaba mucho a la filosofía política o a la teoría sociológica. Cosas muy teóricas y muy de libro. Y empecé a hacer investigaciones sobre Chile. Más bien por cuestiones académicas de la universidad. Y de repente, como que sentí que era una obligación hacer algo más con esa información. Darle un sentido, un significado. Y ese significado, en su grado máximo, significaba algo políticamente. Requería influir políticamente. Y ahí empecé a colaborar mucho con movimientos sociales. A entregar insumos, datos. A participar mucho en las conferencias. Y eso lo hice muchas veces. Ahora, entre medio, claro. Uno tiene otras vidas. La vida académica muchas veces uno está con muy poquitas horas. Yo en la Universidad de Chile normalmente estuve... Mi salario promedio en todos los años que estuve era, no sé, de 110 mil pesos. Entonces yo tenía que hacer otras cosas. Trabajé en el Banco del Estado. O sea, estuve... Trabajé en la... Trabajé, es decir, porque lo hice gratis en la quiebra de la U. O sea, hice cosas en distintos ámbitos porque me motivaba, porque me interesaba o porque necesitaba también. Hoy día ya di un salto que es muy extravagante para mí mismo. El año pasado muchas veces me preguntaban y me decían, ¿Estáis dispuestos a ir a senador o ir a la presidencia? O sea, para mí era como algo completamente ajeno. Y de repente ya en un momento determinado ya sentí que había que estar a disposición de dar un paso que permitiera generar las transformaciones que hoy día Chile se requieren. Y para eso necesitamos mucha gente que esté dispuesta a muchas cosas. O sea, son muchas las personas que vamos a necesitar que estén disponibles para desde su localidad, desde todos los territorios, hacer algo al respecto. Háblanos de tu familia, de tu papá, por ejemplo. Muchos conocen a tu padre o lo conocieron en años de dictadura, en una época muy oscura de Chile. Sí. Y él tuvo funciones importantes en el área de las comunicaciones. ¿Cómo visualizas tú el trabajo de él, por ejemplo? Él fue primero de muerte cristiano, fue encargado como de las comunicaciones y de acción política en la ADC. Después de que la ADC, no nos olvidemos, apoya el golpe, él decide seguir con el apoyo al golpe después de que la ADC se retira, se repliega, y él sigue. Y en ese proceso, bueno, yo marco una diferencia política gigante porque evidentemente mi padre ha seguido siendo consistentemente derecha, milita en la UDI, fue director de TVN, efectivamente, en una época donde evidentemente la televisión no era pluralista, sino todo lo contrario. Era época de censura. Era época de censura, era época donde además había un... Él trabajó, por ejemplo, en la revista del SIE, en la revista del Grupo Cruzate. El Grupo Cruzate era el grupo más importante en la articulación político-económica de la dictadura. Fue el que forjó los otros grupos económicos. O sea, tuvo un rol bien importante. Él fue el que hizo la campaña para que la gente se traspasara al sistema AFP. O sea... Estuvo en la campaña del SIE, por ejemplo. Tengo que hacer muchas cosas. Claro. Estuvo en la campaña del SIE. Hay que hacer muchas cosas para revertir lo que hizo mi padre. Así que yo tengo el compromiso de hacerlo. Te lo iba a preguntar. ¿Muchas de las cosas que ayudó a construir tu padre, tú quieres destruirlas o reinventarlas? Sin duda. Sin duda. Yo creo que hay que... Creo que el país requiere, y creo que es un rol muy importante generacionalmente de quienes venimos después de la dictadura, de tomar la decisión, cosa que no tal pie, no hizo la concertación, tomar la decisión de ganar algo más que una elección. La decisión de desmontar lo que se armó en dictadura. Que choca con dos problemas. Uno es que efectivamente tienen mucho poder, porque no se les quitó el poder durante toda la transición. Y en segundo lugar, que mucha gente, por esto mismo, cree en sus casas, y probablemente ahora me darán la cabeza diciendo que efectivamente no se puede, creen que no se puede. Y eso es algo que tenemos que desmontar. O sea, eso es clave, porque efectivamente la mayor parte de la gente uno va y les dice, mira, vamos a hacer todo esto, y te miran con cara de compadre, eso es un golpe. Vale por un golpe. Y tú le decís, mira, a los gringos no les interesa hacer un golpe en Chile hoy día, están en otras. Tienen otras preocupaciones. Claro, pero la gente dice, no, porque van a salir los militares, van a hacer esto. Es muy difícil convencer a la gente que se pueden hacer esas transformaciones sin temor. Y yo creo que ese es un rol muy importante hoy día. Alberto Mayor, cuando tú tomas esta decisión de ser precandidato presidencial por el Frente Amplio, tienes en consideración, me imagino también, tú estás casado, tienes un hijo chiquitito de tres años, y estabas trabajando en la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH. Sí, ¿dónde estamos ahora? Sí, claro, aquí en tu oficina. ¿Y tú qué le dices a tu familia, qué le dices a la USACH? Bueno, a la USACH le avisé simplemente que esto iba a ocurrir y que iba a pedir permiso. Y le avisé al rector, a mi decano, y me felicitaron, me dijeron que a ellos les parece formidable que efectivamente desde las universidades emerjan liderazgos para el país, que es algo natural. Y que me agradecen que lo haya hecho con claridad desde el principio. Yo se lo fui a anticipar. Desgraciadamente la noticia se filtró. Yo salí de la reunión y me llaman y me dicen, oye, salió en la segunda. No se puede. Entonces la segunda la tenía el rector encima, o sea, se abría. Pero bueno, pero después hablamos y me dijo que no había problema, que él entendía que había sido una filtración. Yo le avisé que esto iba a ocurrir en un mes, en tres semanas, una cosa para adelante. Así es que, bueno, efectivamente, mira, es un gran tema. O sea, es muy difícil. ¿Y en tu casa, en tu familia? Es muy difícil porque, bueno, en mi casa es muy complicado, no porque no haya apoyo, sino justamente porque el apoyo significa muchas cosas que uno tampoco se imagina. O sea, uno aquí, bueno, yo pido permiso en la universidad. Y no tienes sueldo. Te quedas sin sueldo. Empieza a cubrir mi señora todos los gastos. La mayor parte de las veces uno vive más o menos al justo con lo que ganan entre los dos en una casa. Bueno, resulta que esto significa contraer mucho. Entonces hay una serie de decisiones asociadas. Es bien complicado. Es bien complicado cuando uno, te voy a ser bien claro con la comparación, cuando Piñera hace su campaña, él gasta más o menos 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos es menos del 1% de la fortuna. Si yo pusiera el 1% de mi patrimonio, pondría 600.000 pesos. Y esa sería mi campaña. Y evidentemente no da. Las campañas son bastante complicadas. Entonces es muy complicado. Hacer una campaña es algo muy demandante de tiempo. Las rutinas cambian. Yo me hacía cargo de determinadas cosas con mi hijo que hoy día no puedo hacer. O sea, es muy, muy complicado. Y tú dime una cosa. Tú dijiste yo voy a ser precandidato presidencial, me apoya el Frente Amplio. Ubiquemos el Frente Amplio dentro de la fisonomía, de la política chilena. ¿Dónde está el Frente Amplio? ¿Quiénes lo componen? Sí, esto es muy importante decirlo en regiones. Porque yo he ido mucho a regiones durante este tiempo. Y la verdad es que claro, y con justa razón, no saben lo que es el Frente Amplio. Porque no hemos sido capaces de llegar todavía a esos territorios adecuadamente. ¿Pero está la izquierda de la política? A ver, en Chile hay dos coaliciones, fundamentalmente históricas durante todos estos años. Y habían otros partidos, liderazgos que estaban por fuera de estas coaliciones, ¿correcto? Pero parte importante de estos partidos, liderazgos, se unen para fundar una tercera coalición política. O sea, está la derecha, está la concertación o nueva mayoría. Y surge una tercera fuerza que es una coalición. El Frente Amplio no es un partido, es una coalición donde hay 12 partidos hoy en día y están pidiendo el ingreso de tres o cuatro más. Y han pedido muchos otros y se están evaluando. ¿Qué movimiento, por ejemplo? Está la Revolución Democrática, que es de Giorgio Jackson, está el Movimiento Autonomista de Gabriel Boric y Jorge Char. Está el Partido Liberal de Vlado Mirosevic. El Partido Humanista, por ejemplo. El Partido Humanista, ya. Los socialistas allendistas que te apoyan. Están los socialistas allendistas. Ellos están pidiendo entrar, ellos no han entrado todavía. Por ejemplo, todos estos procesos son parte del proceso de institucionalización del Frente Amplio. Pero están requiriendo. Está requiriendo también el Partido País, que es de Navarro. El Partido Pirata, por ejemplo. El Partido Pirata está. Está el Partido Izquierda Autónoma. Está el Partido Poder. Está los Ecologistas Verdes. Está el Partido Igualdad. O sea, hay una serie de partidos que están dentro, que se han ido configurando en los últimos años y que logran confluir en un proceso coalicional, donde estamos unidos por una serie de principios. Y está también Beatriz Sánchez. Está Beatriz, como precandidata presidencial, apoyada hoy día, ya ratificada por el Movimiento Autonomista, por Revolución Democrática y por el Partido Humanista. Entonces, tenemos esta... Y hoy día estamos validados internamente ya dos candidaturas, que son Beatriz y yo, y están pidiendo ingresar como candidaturas también Luis Mariano Rendón y Alejandro Navarro. O sea, está todo este proceso en... ¿Y tú estás de acuerdo con ello? En Germen. Sí, me parece fantástico que tengamos una capacidad de oferta política mayor. Cuéntame, ¿cuál es la mirada que tiene el Frente Amplio de nuestro país? Antes de irnos a comerciales, porque tenemos que hacer una pausa, pero tu primer diagnóstico desde la mirada del Frente Amplio de Chile. Mira, el Frente Amplio mira la realidad chilena de la siguiente manera. Uno, el modelo de desarrollo, lo que llamamos el neoliberalismo, la economía de mercado. La economía de mercado excluye a mucha gente, genera muchos problemas en ese sentido. Y por tanto, contamina, genera que los territorios estén disponibles para las grandes empresas y nada más. Destruye a la microempresa. Nosotros queremos cambiar eso, el modelo de desarrollo. Queremos cambiar el modelo político. Queremos decirles, ¿saben qué? No podemos seguir con este tipo de política. Queremos hacer una asamblea constituyente, una nueva constitución, y que la gente empiece a confiar en la política, que se legitime la política realmente, y se legitime no artificialmente, sino que de manera real, porque las prácticas políticas son distintas. En tercer lugar, la protección social. El sistema de pensión, el sistema de salud, la educación. La protección social hoy día en Chile es todavía muy limitada. Tenemos que ser capaces de hacerla crecer. Y en ese sentido hay un camino que recorrer que es muy importante. Estamos en contra de los procesos de discriminación cultural. Tenemos que ser bien claros respecto a los errores que estamos cometiendo como sociedad respecto a los temas de mujer, a los temas de inmigrante. O sea, hay una serie de temas que tenemos que poner sobre la mesa con mucha claridad a lo que ha pasado en el último tiempo con el tratamiento del tema de Navila Riffo en ciertos canales de televisión. O sea, tenemos que ser capaces de levantar una serie de temáticas. Y todo eso son los objetivos de Frente Amplio Político. Una gran transformación para Chile, no quedarnos donde estamos parados hoy día. Perfecto. Vamos a hacer la primera pausa y nos vamos a retomar esta conversación. Queremos hablar de asuntos regionales, problemas que quejan a la gente en las regiones, contaminación, pueblos originarios. ¿Qué propone el Frente Amplio y Alberto Mayor, por ejemplo, en materia específica? Pensiones en Chile. ¿Seguirán siendo una vergüenza por cuánto tiempo? Pausa y regresamos de inmediato. Meses del año. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Marzo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Conviértete en un fotógrafo profesional con el nuevo Huawei P10 que trae Entel. Con tres cámaras co-creadas con Leica, la marca icónica de fotografía. Y disfruta de una experiencia fotográfica increíble. Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel. Vivir mejor conectado. No, Javi. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? Treinta semanas. Más de trece semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los sesenta y cinco, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene un año y dos meses. Entonces, todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi. Influenza. Vacunate por ti. Vacunate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.